Hola, el día de hoy estamos reunidos para un video un poquito especial, no es el típico contenido que siempre hago de videojuegos ni nada similar, sino que va a ser una historia, una historia que de hecho es bastante reciente, y la razón por la que la hago son dos. La primera porque me había prometido una meta yo mismo, de que tenía que cumplir por lo menos con un video semanal en YouTube, y no estaba cumpliendo la cuota si no lo hacía, así que este va a ser el video de la cuota, pero obviamente este existe por el problema que voy a comentar a continuación, por la historia que voy a comentar a continuación. Dicho y hecho, no hago este video con ganas de tirar hate a nadie, si lo están viendo porque ya saben más o menos de qué va, por lo que había publicado en Twitter, no lo hago por ganas de perjudicar a nadie, sino que hay otra razón, al final la vamos a comentar. Para mientras, les voy a comentar entonces cuál es la historia el día de hoy, mientras estoy jugando el Genshin, porque me falta hacer las misiones diarias, así que vamos a hacer las misiones mientras estamos hablando. Bueno, todo esto comienza unas cuantas semanas atrás, no recuerdo exactamente, tal vez unas dos o tres por ahí. La cuestión es que está este chico, que yo le voy a amar el señor Mana, señor Mana, porque me caen las patas Mana. Bueno, la cuestión es que el señor Mana es un creador de contenido, un YouTuber, ¿ok? Entonces, él hace un contenido, la verdad es que perfeccionismo al máximo, son súper buenos videos, la edición que tienen, la calidad con la que trabaja es impresionante, ¿ok? Entonces, él me contacta porque su canal es más o menos de nicho, ¿no? Había hecho un video que se les hizo súper viral y la cuestión es que ha ganado muchos suscriptores, ha empezado a hacer videos más enfocados en el tema desde un juego que se ha hecho muy popular últimamente. Entonces, él ha hecho unos cuantos videos y mira que ha crecido exponencialmente su audiencia. Entonces, me contacta a mí, que ya ha hablado de ese juego también, y me dice, Oye, Friku, ¿te gustaría una cooperación, una colaboración conmigo en el canal? Y pues, yo miro un poco sus videos, me impresiono por la calidad que tiene, porque aunque la verdad es que tiene tal vez un sexto de la cantidad de suscriptores que yo tengo, un poco, poquitos, por así ponerlo, la verdad es que su calidad es impresionante, nada que ver con la cantidad de suscriptores. Entonces, y como yo siempre digo, nada tiene que ver que tengas pocos suscriptores, lo importante es que seas consistente y que tu calidad se mantenga y vas a terminar mejorando. ¿Qué mejor forma de mejorar que con una colaboración, con otro youtuber? Bueno, yo digo, claro que sí, me encantaría colaborar porque además de que tiene esa calidad, pues me gusta la forma en que narraba y todo eso. Entonces, empezamos, ¿no? A este... A bajar un poquito el volumen, porque se está muy fuerte en los orífonos, pero... Entonces, como decía, había una gran cantidad de ideas en las que ahí empezamos a maniobrar de qué es lo que quisiéramos hacer y etcétera. Y pues, al fin y al cabo, nos quedaron dos videos. La idea era hacer un video de su parte, con su propia edición y demás, que iba a estar en su canal y iba a aparecer en él, hablando, ¿no? Y iba a ver otro video, desde otro punto de vista del mismo juego, que iba a aparecer en mi canal, que yo iba a editar. ¿Sí? Lo normal. Entonces, cada uno iba a hacer su propia aparición ahí en el canal de otro y tal, tal, tal. Trabajamos el video, pasamos charlando, me dio tiempo de conocerlo, mientras estábamos sacando todas esas ideas. Me di cuenta de que él estudiaba artes gráficas, de que trabaja en Fiverr. Fiverr, si no la conocen, es una página web donde puedes ofrecer tus servicios por un monto. Entonces, entraba en Fiverr de forma de que él editaba videos, ¿no? Entonces, ya tiene bastante experiencia en eso. Y pues, ¿para qué decirles? A ver, la calidad la puedo comparar, tal vez, con los menús de Blue Reflection. ¿Sí? Este juego, al que yo le hice un análisis una vez, y yo dije, y todavía lo sigo pensando, está en los primeros lugares en estética del menú, porque es que son calidad óptima, ¿no? Entonces, más o menos así edita él. Todo se mira muy bien hecho y seguramente que tarda su buen tiempo de hacerlo. Ok. Entonces, la cuestión es que cada quien hizo su video, ya teníamos todas las fases grabadas. Yo terminé el mío, ¿no? Lo terminé y, para sorpresa de él, bastante rápido. Yo tardé como que dos días en hacer un video menos, porque un día solo lo tardé subiendo. Entonces, y el video duraba como unos 18 minutos el que yo había hecho. Él sorprendió, me dijo, wow, frico, pero qué rápido que haces los videos tú. ¿Cómo puede ser? Entonces, le mostré, ¿no? Lo que había hecho. Y ahí comenzó un poquito el problema. ¿Qué pasa? Bueno, la cuestión es que él me empieza a decir, ¿no? Ya teníamos una relación como que de amistad. No éramos amigos, amigos. Pero como que nos podíamos dar una que otra broma. Nos contábamos así alguna que otra cosita. En esa semana y media que pasamos colaborando. Porque nos contactamos muy seguido para dar toda idea que teníamos. Para hacer un video que quedaba muy genial, ¿sí? Los videos para mí que son muy buenos. De los mejores videos que yo he hecho en cuestión de narrativa y eso. Y gracias a la ayuda de él, ¿no? A la colaboración que él me hizo. Entonces, este... Pues sí, nos dio tiempo de conocernos un poco. Y pues, como que dábamos una relación. No hay mejores amigos de los super compadres y todo eso. Pero tampoco tan lejano. Entonces, este... Al momento que yo le mostré mi video. Él me dijo, mmm... Fíjate que tengo unas cuantas quejas y sugerencias con tu video frito. Entonces yo digo, pues a ver, adelante. No hay problema. Dime qué pasa. A ver si lo podemos arreglar. Y él me dice, es que la calidad de edición no me representa mucho a mí. Y me dice, no. Bueno, no me representa mucho a mi trabajo. Y pues yo creo que puede mejorar mucho más. Y yo le digo, pues fíjate que esa es la calidad que yo puedo ofrecer. Es mi capacidad, ¿no? Entonces, desde ahí yo ya estoy notando. Yo digo, bueno, pues sí que tenemos una relación de bastante confianza. Porque yo no lo diría. De la forma en la que él me la expresó. Yo no se la diría a cualquier persona con la que no tenga mucha relación. Porque o bien me hubiera reaccionado súper enojado. O bien hubiera actuado frío. Y nunca más volverle a poner interés. De la forma en la que él me lo dijo. Cualquier otra persona creo que hubiera actuado de esa manera. Pero yo me lo tengo muy relajado. Digo, ah, pues yo no sabía que estábamos... Yo decía a mí mismo. Yo no sabía que teníamos ese tipo de confianza. Pero es cierto. La calidad mía, comparada con la de él. Soy muy humilde. No es muy buena. Es bastante pobre. Es cutre. Mis herramientas de trabajo son bien malas. Mi laptop no aguanta un programa pesado para hacer esto y aquello. Así que sin duda alguna no represento una calidad tan buena. Entonces él me dijo. Mira, es que... Para comenzar, ¿por qué no lo hiciste ese en 1080? Yo trabajo en 1080. Mi contenido se ve mucho mejor. Que aquí la calidad de edición se ve un poquito baja. Los frames no sé qué y aquello. Yo te digo, pues sí. Es cierto. Pero es que es mi forma de trabajar. Es lo que a mí me da. La capacidad de lo que yo he aprendido. La capacidad de mi hardware. Así que este... No sé cómo podamos resolverlo. Y entonces él me dice. Dame para mañana. Te voy a mostrar qué podemos hacer. Y este... A ver cómo lo mejoramos. Bueno, perfecto. Pasó un día. Y entonces este... Yo me levanto. Nosotros normalmente hablamos por Facebook. Yo leí mi Facebook. Entonces este... Al momento que hacíamos la llamada de las relaciones y demás. Nos hacíamos una llamada en Facebook para hacerlo. Entonces este... Me llama y me dice. Oye frico. Ya tengo listo el mock-up del video que tú hiciste, ¿no? Una mejora que yo trabajé. Entonces yo le digo. Ah, perfecto. Me pasa el enlace. Yo lo miro. Y qué va. Es una edición diez veces mejor que la mía. Es exactamente el mismo video. Pero mejoradísimo, ¿no? No era el video completo. Eran como tres minutos, ¿no? Del mío. Pero con un trabajo de edición genial. A mil ochenta, sesenta frames por segundo. Porque hizo regrabación de algunas cosas que yo había puesto. Yo le digo. Oye. Pues qué padre. La forma en la que trabajas. Este... ¿Qué hacemos? Entonces te dejo que rehagas mi video. Para publicarlo. Y entonces él me dice. Mira, si tú vas a ser honesto. Pero este trabajo que yo hago requiere mucho tiempo. Mi capacidad. Pues honestamente yo cobro por hacer esto y aquello. Entonces este... Yo lo puedo rehacer. Pero te voy a tener que cobrar. Entonces le digo. Así cuánto sería el precio. Entonces él me dice un monto. Y yo. Así como él me dijo. Un poquito fuerte. La cutre calidad que yo tengo. Después de decir el precio. Yo le envíe un comentario. Se lo envié escrito. Ya no estábamos charlando. Y digo. Amigo. Oye. Pensé que éramos amigos. ¿Por qué me estás cobrando tan caro? Se lo digo en forma de broma. ¿No? Yo lo escribí totalmente con ganas de hacer una broma. Y pues. Instantáneamente. Yo miro que su reacción al momento de responderme. Fue. Este. Como que se sentió ofendido. Es como que. Mira. Este tiempo que yo ocupé. Este es mi trabajo. Siempre. Nos sobrevala. Nos. Nos dicen. Que. ¿Por qué cobramos tan caro a los diseñadores? No toman en cuenta lo que aprendemos. Y bla bla bla. Ni a qué he mejorado esto y aquello. Me siento un poco desganado. Desganado de la forma en que él lo ha dicho y bla bla bla. Entonces yo digo. Uff. Yo creo que este tipo no entendió. Que le estaba comentando eso en forma de broma. De pronto que. Que si hubiera puesto el Pac-Man. El maldito Pac-Man. Me hubiera salvado de todo este problema. ¿Sí? Porque parece que hay personas que no entienden. Que cuando yo escribo. Tal vez lo estoy haciendo de broma. Y se lo pago muy en serio. Y parece que este lo tomó hasta muy personal. Entonces el señor Mana. Este. Ya. Muy avanzado. Como que por su enojo. Le dijo. Oye. Oye. Tranquilo. ¿No? Era una broma. ¿Sí? Pero te voy a ser honesto. Yo no tengo capacidad de pagarte lo que me estás pidiendo. Y es. Sinceramente. Yo lo decía. Con toda honestidad. ¿Sí? Mi situación económica no es la mejor. Actualmente. YouTube no me paga lo suficiente. Por así ponerlo. Para estar invirtiendo en un video del canal. Entonces yo le dije. De forma humilde y honesta. Mira. Yo no tengo como pagarte. Por lo que me estás diciendo. Entonces. Este. Y honestamente. Si yo ya hice el trabajo. De hacer el video completo. Yo creo que lo mejor es. Simplemente ir a como estábamos. Cuando terminas de editar tu video. Yo ya termine el mío. Lo publicamos a como habíamos programado. Y pues todo continúa bien. Entonces él me dice. Mi calidad de trabajo es esta. Y. A mí no me parece salir en un video. Que no tenga. Ni represente. Ni calidad. Así. De honesto. Y de rudo. Por así ponerlo. Me lo dijo. Y entonces. Pues yo le dije. Entonces aquí estamos en. En la. Espada. En la pared. ¿No? La situación es esta. O publicamos a como yo te lo había dicho. O haces tú el video. Pero no tengo como pagarte. Así que. Honestamente sería de gratis. O. Pues hasta aquí queda todo. Entonces. Él me responde. De forma que me dice. Mira. No perdí todo este tiempo. Editando tu video. Y. Para que ahora me pongas. En una situación. En la que. Ya no quieres. Trabajar conmigo. Simplemente. Porque. No te parece el precio. Entonces yo digo. Oye. Nunca habíamos acordado. De que te iba a pagar algo. Por hacer esto. En la colaboración. Ni siquiera fui yo. El que te contacté. O que. Fuiste tú. El de la idea. Yo simplemente. Aporté. Mis. Mis guiones. Mis demás. Para que trabajamos en conjunto. Este es beneficio mutuo. Si. Y para ser honesto. Yo tengo un poco más de suscriptores. Y mi audiencia seguramente va a ayudarte. A que mejore tu audiencia. Entonces. Él ya la agarró de forma. De que yo. Estaba utilizando. Mis cantidades de suscriptores. Para despreciar. El. El trabajo que él hacía. Para decir que. Yo ya le estaba pagando. Con mi cantidad de audiencia. Y que de alguna forma. Yo le estaba estafando. Si. No es esa manera. En la que lo. Escribió. Pero lo haga entender clarísimo. Que eso es lo que quería. De entender. Entonces. Llegó cierto punto. En donde. La situación escaló. Porque ya me estaba diciendo. De que yo. Le hacía bullying. A él. Porque. Tenía menos suscriptores. Que yo. Entonces. Yo llegué. Y en ese momento. Perdí mi control. Perdí mis estribos. Por un instante. Se me subió eso. Eso de la fama youtubera. Yo le lancé. Una que otra pedrada. Para que se hiciera sentir mal. Lo hice con todas las ganas. De que se hiciera sentir mal. Para hacerlo sentir. Oye. La cantidad de suscriptores. Que tienes. Y tu contenido será bueno. Pero. Es una miseria. Los que te ven. Algo así. ¿No? Entonces. Desde ahí. Él. Y bueno. Se lo dije en varias formas. Que sí. Se sentían muy ofendidas. ¿No? Yo. Yo me pasé un poquito. Al momento que me pasé un poquito. Y después. Él. Me hizo un testamento. Enorme. Pero en ese momento. Yo reaccioné. Me levanté un rato. Me fui a mi refrigerador. Me tomé un Sprite. Me senté de vuelta. Ya con la cabeza fría. Y me dije. Oye. ¿Qué estás haciendo? ¿Te quejabas? De que la gente. Se le sube la popularidad. Y ve la hipocresía. Que acabas de escribirle. Al pobre muchacho. Entonces. Yo. Este. Le dije. Oye. Calmémoslo. ¿Sí? No estamos llegando a nada. Me disculpo. Por todo lo que dije. Ciertamente. Estoy fuera de lugar. Este. Entonces. Este. Calmémosnos. Pero. Tienes que admitir. Que tú tienes en parte culpa. Para que hayamos llegado a esta situación. Que no podemos resolver nada. Y ahora hasta me estás cobrando. Por las cosas. Que ya. Que hiciste. Y que no tengo forma. De desolventarte. ¿No? Entonces. De nuevo le dije. ¿Qué hacemos? O. Dejamos de trabajar. Lo dejamos todo hasta aquí. O continuamos a como estábamos. Entonces. Él. Lamentablemente. No se pudo calmar. Parece que. Le he atacado a su ego. Sí. Lo he. Este. Afectado. Su orgullo. De una forma. Insalvable. Y entonces. Él. Me dijo. Básicamente. Mira. Gráfico. Ya lo que me has dicho. No te voy a creer. Esa disculpa. Si lo dijiste. Es porque realmente. Es lo que piensas. Es un bullying. De. De. Creadores de contenido. Que tengan una cantidad inferior. A la actividad de suscriptores. Así que. Aquí está la cuestión. Si yo voy a hacer público. Todo lo que me dijiste. Para que vean. La forma en la que tratas. A las personas. O me pagas. Por lo que yo ya he hecho. Sí. Porque. También. Me has. Menospreciado. Mi trabajo. Como diseñador. Yo no. Dejo. Que las otras personas. No. Este. Traten de sacarme. Mi trabajo. De gratis. Solo. Por. Unos pinches. Suscriptores. Unas pinches. Visualizaciones. Entonces. Yo le dije. Oye. Entonces. Me estás extorsionando. Porque. A ver. Yo no sé. En mi cultura. Cuando alguien te dice. Que. Te van a exponer al público. Por X y Y razón. Si no me pagas. Es una extorsión. Ok. Y. Yo me imagino. Que lo que él piensa hacer. Es hacer una captura. De las partes. Que yo dije. Que. En las que yo me sobrepasé. Que yo mismo dije. Y admití. Y me disculpé. Por sobrepasarme. Lo que él va a hacer. Es hacer una captura. De esas pláticas. Y hacer como que yo. Simplemente dije eso. Desde su punto de vista. Y pues. ¿Qué más? Yo le dije. Mira. Si llegamos a este punto. Honestamente. Yo ya no quiero seguir. Yo no voy a tratar. Con un extorsionista. Y discúlpame. Si no crees. Que eso es. Que es lo que seas. Con lo que estás diciendo. Es lo que me vas a entender. Así que. Yo veo que aquí. Ya la colaboración. Ya no va. Perdí el tiempo. Con este video. Perdiste tú el tiempo. Con lo que sea. Que hayas hecho. De tu parte. Y con lo que me acabas. De enviar. Lamentablemente. No vas a obtener. Tu video. Tu dinero. Perdón. Así que. Hasta aquí quedamos. Y él me dice. Así te pones. De pinche. Aunque ganes. 200 dólares. En YouTube. Mensualmente. Yo le digo. Oye. Yo no sé. Donde sacas. Tus datos. Pero ni por ser. Que es eso. Lo que ganas en YouTube. Mensualmente. Es una miseria. Son centavos. Así que. Dejémoslo hasta acá. Cualquier cosa. Me contactas. Pero si es. Para seguir. Sobre este tema. Hasta el video. Si. Él me envió. Como cinco mensajes. Seis mensajes. Después. Yo no sé. Yo los ignoré. Los ignoré totalmente. Pero. A los dos. Tres días. De que pasó eso. Nosotros. Estábamos en el mismo Discord. Yo miro. Que él pone así. Este. Unos comentarios. Bien. Bien sarnosos. Diciendo. Si. Conocía. Un creador de contenido. Que me quiso. Hacer trabajar. De gratis. Que. Me quería. Que. Que mi trabajo. Me lo iba a pagar. Con suscriptores. Con visualizaciones. Y. Como que. Ey. Mi trabajo vale más que eso. No. Que no traten. Los creadores de contenidos. Con muchos suscriptores. Venir. Y. Tratar así de miserables. A los que tienen menos. Y nos estresamos. Y bla 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 bla. Ok. Ustedes sabrán como. Por donde va la situación. Entonces. Yo miré ese comentario. Y me dije. Oye. Que está pasando acá. Entonces. Terminaba el comentario. Diciendo. Y van a ver. Que lo voy a exponer. Un día de estos. Para que. Se arrepienta. Para que. Mire lo miserable. Que es. Y que sus suscriptores. No le valida. Para tratar. Hacia otras personas. Entonces. Ya esto. Va un poquito serio. Fui a ver. Todo lo que. Me había mandado. De comentarios. Como. En fin. Yo los estaba ignorando. Por tres días. Ahí en mi Facebook. Ahí está. Yo no le puse a menta. Y entonces. Este. Leo que. Lo que me pone. Es una amenaza. Y me dice. Frico. Si tú. No. Me pagas. O. Resolvemos esto. De alguna forma. Me haces un video. Publicitario. O algo así. Para que. Esto se resuelva. Yo voy a hacer. Este contenido público. Voy a contactar. A algunas personas. Que yo conozco. Que tienen. Muchos seguidores. Que hacen fanarts. Que. Tienen comunidades. Y grupos. En Facebook. Grandes. Y. Pues ahí voy a poner. Todo lo que me ha pasado. Para que. Te dé vergüenza. Lo que me hiciste. Silvia. Habla. Entonces. Este. Yo le respondí. Porque me ha dado. Un plazo. De tantos días. Faltaban días. Para ese plazo. Entonces yo le respondí. Oye amigo. Este. Fíjate que hagamos esto. Si tú vas a continuar. Con esto. Yo también. No hay problema. Yo no tengo nada que perder. Porque yo no tengo pena. De exponer esta situación. Yo no soy el malo acá. Fue un malentendido. O la forma. Tal vez. En la que. En la que entendiste. Lo que yo expresaba. Y tal vez. Y. Ya viste que yo te pedí disculpas. Si no las aceptaste. Y que si te haré esto. Más allá. Entonces. Este. Llevemos solo. Al público. Yo voy a publicar algo en Twitter. No voy a poner tu nombre. Ni nada. Como advertencia. Nada más. Para que veas que yo. No tengo ningún problema. En que tú publiques algo. Porque pruebas suficientes. De que yo no he hecho ninguna cosa mala. Y está. Así que este. Yo voy a poner algo en Twitter. Y si tú te atreves a publicarlo. De forma en que. Trates de. De. Maltraversar. Toda la situación. Y hacerme ver. Como que yo. Estoy haciéndole bullying. A creadores de contenido menores. Pues. Aquí tengo yo. Mis pruebas bien listas. Al momento en que tú publiques. Yo publico. La gente que mire. Que es lo que quiera. Entender. Según todo el contexto. No solo tu punto de vista. Sino el mío. Y pues. A ver qué pasa. Entonces el señor mana. Se queda. Este mudo. Simplemente. Miro que me bloquea. Ya no lo puedo ver. Y de pronto. En Twitter. Me dan. Un que otro. Mensaje privado. Como este. Donde me da a entender. No. De que. Ha estado comentándolo. De alguna que otra persona. Todo lo que ha pasado. Desde su punto de vista. De pronto. Solo. En las partes. Donde le conviene. Que salga beneficiado. El comoditario. Entonces. ¿Qué digo yo? Voy a hacer este video. Este video. Está hecho. Para contar esta historia. Primero. Para dar a entender. De que yo estoy abierto. A cualquier colaboración. Que la gente me quiera. Con la que quiera. Actuar conmigo. No hay problema. Yo estoy abierto. A todas ellas. Pero siempre y cuando. Se haga una colaboración sana. ¿No? No de que metan. De pronto. Un problema. Que no existe. Ni que se sientan. Están ofendidos. Por cosas. Que yo no quise tratar. De dar a entender. Entonces. Este. Estoy abierto. A cualquiera. Y segundo. Que este video. Sirve. Como una contramedida. ¿No? Un anuncio. De que. Si alguien sale hablando mal de mí. Ahí nomás. Yo tengo otro video. Que puedo publicar. Donde están las pruebas. De todo lo que ha pasado. Y que cada quien. Saque sus conclusiones. Claro. Este. Cada uno. Va a ver su punto de vista. De la forma en que le conviene. No me crean a mí. Yo estoy dando mi punto de vista. De la forma en que yo lo entendí. De la forma en que yo siento que sea. Si entonces no me crean a mí. Tampoco le crean. A la persona que vaya a hacer el video. No. Sobre este asunto. Creanle. A las pruebas que voy a dejar. Pruebas. Que en ningún momento voy a editar. Que si tienen más pruebas. De que son correctas. Yo las puedo dar. Porque. La situación es exactamente. A como yo lo estoy comentando. Y cada quien puede sacar su perspectiva. Entonces. Este. Que cosas. ¿No? ¿Cómo se llegó a este asunto? Estando en esta situación. Totalmente. O sea. Totalmente amigable. Yo. Nunca imaginé. Que fuera una persona así. Con quien yo estaba tratando. Que no pudiéramos. Tratar de charlar las cosas. Para que entendíamos bien. Que estaba pasando. Fue un malentendido. Estoy seguro que sí. O eso es lo que yo quiero creer. Que fue un malentendido. De que yo no me voy a entender bien. Que la forma en la que yo comenté. De pronto no fue. La adecuada. Yo también pude. Pude tener la culpa al respecto. Pero. El hecho de que no pudiéramos conversar la situación. Significa que la otra persona también. No estaba interesada en dialogar. Sin afectar nada más. ¿Sí? Como él miró que afecté su ego. Afecté su orgullo. Él quería afectarme a mí. De alguna manera. Y. La manera que encontró fue. Tratar de hacerme ver. Como. La mala persona acá. Si yo veo que los dos fallamos. Pero. Tal vez el que falla más. Es el que no quiere resolver las cosas. De forma pacífica. Y quiere llevar a un tercero. Que son nuestras audiencias. Que nada tienen que ver. Que no deberían de meterse en ninguno de estos problemas. Para que de alguna forma. Uno se mide superior al otro. En forma de moral. Moralmente correcto. Yo soy superior. No. Yo no soy moralmente correcto. Moralmente superior a nadie. Y. Creo que es una mala medida. Hacer de este pequeño inconveniente. Un chisme. Que vaya a afectar de alguna manera. La forma en que otros ajenos. A nosotros. Nos vean. Entonces. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿No? Recuerdo ese ending. Que Hideo Kojima puso. En Metal Gear 5. Phantom Pain. Donde la idea. Era. Eliminar todas las bombas atómicas. Para que no existiera. Ningún riesgo nuclear. Ni de ningún tipo de guerra. ¿No? En esos momentos de guerras frías. Y aunque yo comparto esa idea. Yo veo de vuelta. ¿Por qué es que cada quien. Tiene su propia. Bomba nuclear. Porque en cualquier momento. Tu enemigo. Te va a atacar. Desde la espalda. Aunque no lo esperes. Aunque piensas que todo está tranquilo. En alguna forma. Tienes que tener tus propias armas. Para defenderte. Yo le digo que. Un video sea una arma. Ni nada. Por el estilo. Pero. Al momento en que quieren afectar. Mi integridad. Por algo que yo. No. Quise hacer. Yo creo que es hora de. Tener algo. Para soportar. Que esto no se lleve a más. Entonces. Yo sé que el muchacho. Del que hablo. Me. Puede que esté viendo. Todo este video completo. Entonces seguro que lo va a ver. Entonces yo le digo. Oye. Señor hermana. Tranquilízate. Si quieres. Hablamos de vuelta. Yo sé que la colaboración. Ya no va. Ese video que tengo listo. Nunca nadie más. Lo va a ver. Jamás. No va a salir. De ningún lado. Porque ya. Qué hipócrita sería. Que en estas situaciones. Vieran que. Que la. Nos llevamos bien. En ese video. ¿No? Entonces este. Pero por lo menos. Para que tengas. Tranquilidad. Y paz. En tu corazón. Que se. Para que entiendas. Que mi objetivo. Nunca fue. Dañar el orgullo de nadie. Trate de dar las cosas. Con calma. Y cuando estés calmado. Vuelve a dar conmigo. ¿No? Para que resolvamos la cuestión. No. Llevándolo a. Esta información. A terceros. Para que lleguen a comentarme. O atacarme. De alguna manera. No. Sino de forma adulta. Sí. Y yo estoy dispuesto. Por supuesto. Yo. Pedí mis disculpas. Al momento en que yo me excedí. Yo creo que. Te has excedido. También. Si no puedes ver. Que te has excedido. Pues hay algún problema. Ahí. De. De. Perspectiva. Muy grave. Sí. Si no. Si no notas. Que te estás excediendo. Es. Excediendo. Pero. Con eso de extorsionar. Alguien más. Entonces. Este. Pues. Ahí ya no puedo hacer más nada. Y como te digo. Si vas a continuar. Con todo este. Bodrio. Pues. Ni modo. Yo también tendría que continuar. Una cosa que yo no quiero. Mi canal está dirigido. A hablar de videojuegos. A disfrutar de los videojuegos. Comentar cosas tontas. Estupideces. Hacer lore videos. Análisis. Y demases. No. Hacer un chisme. De esos tontos. De YouTube. Nada más. Para ganar visualizaciones. Es molesto. Ganar visualizaciones. De esa manera. Te da un sabor horrible. En la boca. Por lo menos. A mí. A mí no me gustan las polémicas. Para llamar la atención. Entonces. Pues. Esa es la historia de hoy. Una historia. Muy agridulsa. Agria. Porque. Perdí. Una amistad. Que yo sentía. Que iba muy bien. Y el respeto. No. Yo le tengo mucho respeto. A este muchacho. Porque tiene una capacidad. De visión violenta. Y respetos enormes. Por eso. Y este. Pero. Dulce. Dulce. Porque. Ya me di cuenta. De que. Hay formas. Supongo. De no dejarme llevar. Y poder efectuar. Una conversación. Con alguien. Tal vez. Aunque yo sienta. Que tenemos una buena confianza. No me debería exceder. Tan rápido. Y. Pues eso. No. Todo se aprende. Supongo yo. Entonces. Este. Yo creo que. Hasta aquí. Yo sé que soy malo. Jugando el Jenshin. Pero. Es que me distraigo. Mientras hablo. Así que no puedo. Darle el 100. A la hora de jugar. Así que. Lo siento. Si miran. Que hay algunas. Que quise. En el momento. Y este. Pues. Eso es todo. El día de hoy. Ahí me disculpan. Por el cambio. De transmisión. Regular. Del canal. Ya les prometo. Que si no pasa más. Esta situación. Vamos a volver. Con el contenido. De siempre. Así que. Eso sería todo. Les pido. Por favor. Nada de hate. Nada. De. De. Ir a atacar a nadie. Porque crean que es esa persona. No. No ataquen a nadie. No hagan eso. Este. Lleguenla con calma. Y pues. Sigamos jugando. Sigamos disfrutando. Eso es todo. Por mí. Por ahora. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.